Bueno, continuando ya o hablando ya de patologías, porque la pasada estuvimos hablando de métodos complementarios, pirometría en este caso, y un poco de radiografía, pero más enfocamos en espirometría. Y hablar ya de una patología bastante frecuente en nuestro ámbito, bastante inclusive, EPOC, para ustedes sería DPOC, para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una de las patologías respiratorias que genera o es considerada una comorbilidad bastante importante. Y cuando hablamos de EPOC, estamos hablando de dos grandes enfermedades, bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Y así también, lo primero que tienen que asociar cuando hablamos de EPOC, humo, en este caso humo de cigarrillo, ya que la principal causa está relacionada al uso o al consumo de cigarrillo. Y claro, como lo dice su nombre, crónica, hace referencia a un uso bastante prolongado del cigarrillo. Es decir, nosotros no vamos a encontrar un paciente con EPOC de 20 años, de 25, 30 años. Vamos a encontrar un paciente de 45, 50, 55, 60 años de edad. Y ahí vamos a encontrar el EPOC. Aparece de manera lenta. Recordar, patologías crónicas. Aparece de manera paulatina o la lesión, de manera bien lenta. Y así también la clínica aparece de manera bien lenta. Entonces, siempre son datos que hay que llamar la atención o nos debe llamar la atención durante el interrogatorio. Bueno, ¿y por qué digo ello? Porque ya escuché situaciones, ¿verdad? Porque bronquitis crónica hace referencia a cuadros de inflamación prolongada. Y ya escuché situaciones en donde el paciente o el médico le dice al paciente que, como tuvo bronquitis aguda varias veces, eso se convierte en bronquitis crónica y está totalmente erróneo, ¿verdad? Es como, perdón la palabra que voy a utilizar, pero es un disparate, ¿verdad? No sé si disparate es lo mismo en portugués, pero por así decirlo, es una cosa absurda, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la bronquitis crónica también es una inflamación de bronquios y aparece de manera brusca, pero tiene más relacionado a un cuadro infeccioso, vira principalmente. Entonces, es totalmente diferente. Inclusive, vamos a hablar, si hoy da tiempo, vamos a hablar de los dos así para diferenciar, por ejemplo, bronquitis crónica y bronquite aguda. Y es bien corto, no me preocupo con eso, es cuestión, es bien corto. Bueno, entonces, ¿por qué digo ello? Porque el diagnóstico de POC, asma, de repente tuberculosis, neumonía, que vamos a estar viendo bronquitis agudas, que vamos a estar viendo este mes, el principal método diagnóstico es la historia clínica. Y es un problema en respiratorio, es un problema en la clínica. ¿Por qué? Como habíamos visto la otra vez, no sé si la había mencionado, sí, estuvimos mencionando. Los motivos de consulta del paciente en toda patología respiratoria va a ser tos y disnia. Tos y disnia, dígame una patología respiratoria que no genere tos y disnia. Entonces, ahí radica el problema. Anamnesis, examen físico, edad del paciente. ¿Y qué otros signos y síntomas presentan? Por ende, la importancia de un buen interrogatorio y un buen examen físico. Aquí entra mucho la semiología. No sé qué están dando en semiología. No sé si ya iniciaron con respiratorio o no me acuerdo cuál era la semiología. Creo que dos o tres es semiología respiratoria. No me acuerdo con exactitud. Entonces, ayuda bastante. Bueno, bastante. Iniciaron por cabeza. Cabeza y cuello, seguro. Después van a ir a respiratorio, por cardíaco, así sucesivamente. Bueno, entonces suele ser un problema bastante, inclusive. Bueno, vamos a iniciar ahora. Así también, el problema de POC, ¿verdad? De POC. Es que es una patología que el paciente va a empeorar con el tiempo. No va a mejorar. Por más que suspenda el uso del cigarrillo y demás, no va a mejorar. ¿Por qué? Porque el daño ya está hecho, ¿verdad? Hacer una patología que aparece de manera lenta y crónica, como habíamos visto después de 20, 30, 35, 40 años de consumo de cigarrillo. Lesiona de manera bien lenta y cuando ya lesiona, ya no hay mucho que hacer, inclusive ir empeorando con el tiempo. Más bien hacer una evaluación de la clasificación, en qué grado se encuentra. Y cuando hablamos de POC, hay una entidad que más se encarga de evaluar cómo se diagnostica, cómo se clasifica y cómo se trata, que viene a ser el GOL, ¿verdad? Que significa nada más que iniciativa global contra enfermedades obstructivas crónicas, traduciendo el inglés, ¿verdad? Pero es GOL. Ustedes, por ejemplo, buscan en, si quieren saber actualizaciones de POC, lo que tienen que buscar es GOL, ¿verdad? POC, GOL, nada más. Y con eso ya sale, claro, la mayoría sale en inglés, ¿verdad? Porque es una página, una entidad americana. Pero hay varios artículos en español o que traducen, ¿verdad? Claro, no le va a estar diciendo el GOL. No utiliza mucho para fisiopatología. No utiliza mucho para cuáles son los signos y síntomas, sino que más bien clasifica y trata principalmente. Bueno, si no le va a hablar de cómo se producen ni nada, porque eso ya está establecido. No va a cambiar ni de GOL ni de otra patología, ¿verdad? Sino que lo que más se encarga es de clasificar nada más, principalmente, principalmente. Bueno, y como dijimos la vez pasada, entra dentro de lo que llamamos patrón obstructivo. Y si se recuerdan, ¿qué ocurría en el patrón obstructivo? Bueno, ingresa al aire. ¿Dónde está el principal problema del patrón obstructivo, enfermedad obstructiva? La salida, ¿verdad? Por algún u otro problema. Puede ser por un proceso inflamatorio, producción excesiva de moco. Entonces, en este caso, de los dos, ¿verdad? Inflamación y producción excesiva de moco. Estamos hablando de bronquitis crónica, por ejemplo. Y si es un emfisema, pierde la parte de la superficie de los alveolos. Hay unas, como dice el libro, hay un atrapamiento aéreo. Pero el principal problema es salida, ¿verdad? Por eso habíamos enfocado la vez pasada el concepto de patrón obstructivo y patrón restrictivo. Y hoy día está asociado, como mencionamos, principalmente a humo. Humo de cigarrillo, hoy día, claro. Está también el problema de la polución atmosférica. Pero, pero, para que el paciente o la persona tenga el POC por una polución atmosférica, tiene que estar en ese ambiente todos los días. No es porque de repente, por ejemplo, en Brasil, tengo entendido que San Paulo, pero, ¿verdad? Gran San Paulo, creo que a ustedes le llaman, algo así. Creo que es la ciudad, o el estado, perdón, con mayor polución atmosférica, si no me equivoco. Es decir, la persona tiene que estar en constante con ese ambiente de contaminación de manera constante. No es porque va una vez, ya va a generar el POC. Entonces, por ende, también no suele ser tan frecuente, porque nadie va a estar en constante contacto. Muy pocas personas estarían en muy poco contacto. Por eso es que está más relacionado al humo del cigarrillo, porque para la persona que fuma, ¿verdad? Normalmente fuma todos los días. Por más que no fumen 20, 30, 40 cigarrillos al día, no interesa. ¿Verdad? El hecho de fumar de manera constante, ¿verdad? ¿Por qué? Vimos, si se recuerdan allá, en Fisiopatología 1, vimos lesión aguda, lesión crónica, ¿verdad? Y vimos que el problema de la lesión crónica está dado por la continuidad de la gente agresor en relación al tejido. Entonces, ahí radica su problema, la constante exposición que genera el humo del cigarrillo con, en este caso, el trato respiratorio. ¿Verdad? Entonces, tiene que ser tiempo prolongado. Hoy día ya no, pero anteriormente, anteriormente también se veía mucho en la región del interior que cocina por cocinar a leña. ¿Verdad? Anteriormente, tal vez el abuelo de ustedes, del interior, en la ciudad, ¿no? ¿Verdad? Del interior, se cocinaba bastante, aquí por lo menos, no sé, en Brasil, se cocinaba bastante a leña. ¿Verdad? Y, cuando se cocinaba a leña, no es que tenía, como se suele decir, una churrasquera. ¿Verdad? Sino que, no sé cómo en Brasil, en la casa de mi abuela, la recuerdo hace tiempo. En su cocina, ¿verdad? En el centro, ahí se cocinaba, ahí no tenía, no tenía una ventilación ni nada, ¿verdad? Tenía una ventana y ya está, era zona del interior, ¿verdad? El techo todo negro, ¿verdad? El techo todo negro, ¿verdad? Entonces, en el techo, si no, en ese caso, suele ser bastante frecuente. De la, de paja, paja para ustedes, era el techo, era de paja, en la casa de mi abuela. Era todo negro, ¿verdad? Por el humo que es generado. Entonces, solía ser un problema, ¿verdad? Ese hecho de cocinar a leña, ¿y por qué digo ello? Porque si de repente, le toca, hoy día todavía, le toca a un paciente, 75 años, le preguntamos, ¿fumaste, señora? O, 80 años, abuela, ¿fumaste? No, no fumé. Y, por si acaso, llegaste, hoy sí, hoy día ya hay todo eso, vivían, pero anteriormente no había. Yo recuerdo bien, tenías varios, cuando me iba a la casa de mi abuela, me iba también a la casa de mis tías, y no tenía, como dicen ustedes, chamina, no había ese lujo. Y preguntar si de repente anteriormente cocinaba a leña. Claro, si viene hoy una persona de, de, de 40 años, 50 años, tal vez que pueda cocinar a leñas todavía, pero no vamos a ser en un ambiente cerrado, como era anteriormente, ¿verdad? En mi casa, en la casa de mi abuela, también negro, ¿verdad? Era muy característico eso, eran buenas épocas, ¿verdad? Entonces, es importante interrogar a la paciente, porque normalmente, en esa época, era, normalmente era ella la que más estaba en la cocina, ¿verdad? Hoy día los dos, de repente, pero normalmente era más ella, para la que se encargaba. Claro, había también, el, el señor o el marido también podía estar. Entonces, la importancia de interrogar si de repente cocinaba a leña, ¿verdad? Te dice, no, no, fuma. Ah, hay que buscar otra exposición. El humo, ¿verdad? Por más que no sea el cigarrillo, el humo de la, del carbón también, solamente que el carbón anteriormente no se gustaba mucho, era más, era más accesible y económico la, la leña, ¿verdad? Normalmente era mucho más accesible que carbón, eso salía plata, la leña, teníamos un árbol corta y ya está, ¿verdad? Y duraba, rendía, duraba mucho más que el carbón, ¿verdad? Allá anteriormente no había también carbón o no era muy frecuente. Entonces, también preguntar relacionado a ellos, partículas, porque la literatura te dice inhalación de partículas o gases nocivos. Nosotros no les vamos a preguntar, señora, por si acaso inhalaste partículas nocivas en algún momento de tu vida. Ustedes le preguntan eso y qué va a pensar, ¿qué me preguntaste, verdad? No van a tener sentido. Entonces, la importancia de cómo preguntar, ahí radica el problema de semiología, propiamente dicho. Y ahí se aprende cómo se preguntar, ¿verdad? Porque una cosa es lo que te diga la literatura y otra cosa es cómo se realiza. Bueno, esto es simplemente un dato epidemiológico, ¿verdad? No me gusta hablar mucho, simplemente para que tengan una noción de la importancia que tiene EPOC dentro de epidemiología. Recordar, es considerado una comorbilidad. Y hoy día, para el COVID, es un problema. Para las personas o los pacientes que sufren de EPOC, es un factor de riesgo. Por dos grandes motivos. Primero, la enfermedad. Segundo, la edad. Como mencionamos, ¿no? Vamos a encontrar personas de 20, 30 años. Vamos a encontrar pacientes de 50, 60, para arriba. Bueno, entonces, la edad ya es un factor de riesgo. La patología empeora mucho más. Y no solamente, no solamente para hoy día el COVID, sino que para cuadros respiratorios infecciosos. Entonces, es un problema hoy día, ¿verdad? Y así también, así también, si el paciente estuvo fumando 20, 30, 40 años, cáncer de pulmón. Recordar, ¿verdad? Eso, ojo, no estoy diciendo que el EPOC es un factor de riesgo, pero ¿cuál es la causa del EPOC? Humo de cigarrillo. Entonces, hay una probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Y así también, cuando hablamos de pulmón, con el tiempo, puede estar asociado a enfermedades cardiovasculares, con el tiempo. Bueno, vamos a ver por qué. Entonces, suele ser un problema dicha enfermedad o grupo de enfermedad en este caso. Bueno, parece fácil. No parece cosa así de que se ve en el día a día. Pero van a ver que hay muchos casos de POT. Aquí, por ejemplo, hay muchos casos. Yo recuerdo en mi internado tenía una pacientita. Una pacientita, sale un poco de un profesor mío. Mi pacientita tenía casi 90 años. Pero de una forma cariñosa nada más, que se quite de un profesor mío. Bueno, tenía una pacientita de casi 90 años, ¿verdad? Y ella tenía EPOC por cocinar a leña. ¿Verdad? Por mucho tiempo cocinaba a leña. Y frecuentemente venía por lo que se denomina esa acervación de EPOC. ¿Verdad? ¿Dónde está el problema del EPOC? Muy similar al asma, que tiene sus crisis de empeoramiento, ¿verdad? Y la paciente frecuentemente venía, y recuerdo bien, porque su marido siempre estaba acompañándole. Siempre, ¿verdad? Le llevaba jugo, le llevaba la comida, leche. Era, su marido le cuidaba. No sé si tenían hijos, no me acuerdo. Pero su marido era el que se encargaba. Imagínense, la señora tenía casi 90 años, 85 por ahí. Su marido por ahí nomás también tenía. Pero era, 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 son fuertes. No es como, porque hoy día ustedes piensan 85 años. Dios mío, seguro que no pueden ni caminar. Eran personas bastante fuertes, saludables. Por eso que se mantenían todavía en ese estado. Entonces, EPOC, cada, recuerdo que en el internado, durante mi rotación en clínica médica, fue la primera vez que la he visto. Y después, cuando estaba por cirugía, le volví a ver si volvió a ingresar por EPOC, ¿verdad? Entonces, por una de esas situaciones, es bastante problemático la internación principalmente. Bueno, y se cree, ¿verdad? Que cada vez va a aumentar con el tiempo. La Organización Mundial de la Salud OMS, ¿verdad? Cree que cada vez va a haber más casos. Y lo peor, cada vez va a haber más casos graves, principalmente. Y claro, ¿por qué? Por el estilo de vida, ¿verdad? Que presenta el paciente. Por el estilo de vida. Por ejemplo, hay un estudio que es una entidad americana, ¿verdad? Que informa que en el 2016, ¿verdad? Hubo una prevalencia de 251 millones de casos de EPOC en todo el mundo. Es decir, es mucho. Por más que no vemos, es mucho. Y que en el 2015, 3.17 millones murieron por EPOC. Bueno, nosotros no vemos nada más. ¿Por qué? Porque normalmente EPOC es una patología respiratoria. Y cuando es diagnosticado, ya va encaminado junto al neumo, normalmente. Ese es normalmente el protocolo, ¿verdad? Entonces radica. Y hay mucho, bastante. Inclusive, cuando lleguen, por eso digo que cuando lleguen al internado, quinto año internado, van a haber muchos casos de EPOC en el servicio de clínica médica. Es bastante frecuente. La causa, como ya mencionamos, el tabaquismo, ¿verdad? En este caso, el tabaquismo activo y pasivo. También aquí es importante preguntar si la paciente no fuma, no cocinó a leña. Y preguntar, por si acaso, tu marido fuma. Si fuma, doctor, y fuma delante tuyo. Si fuma dentro de la casa. Nunca sale afuera para fumar. Porque está también ese grupo de personas, ¿verdad? En donde no le interesa, de repente, el hecho del humo en relación a otras personas. Inclusive, hoy día, hoy día, mediante eso, en lugares cerrados, restaurante y demás cosas, está totalmente prohibido el fumar, ¿verdad? Por suerte, ¿verdad? Solamente en lugares abiertos, claro. Eso también depende de cada ciudad, ¿verdad? La leca, ¿verdad? Pero en muchos lugares está prohibido, ¿verdad? Entonces, es un problema, ¿verdad? Y, ¿por qué? ¿Por qué ella desarrolló EPOC y su marido no? ¿Verdad? ¿Por qué si él fuma más, él está más en contacto directo? Algo que también tenemos que tener en relación al EPOC es la respuesta que tiene el tejido al humo. Hay personas que tienen mayor predisposición a desarrollar EPOC por el constante daño que genera, ¿verdad? Por eso, tal vez, ella desarrolló y él no. Y está también relacionado a la parte genética, ¿verdad? Que sería el déficit de una antiproteasa, que sería la alfa-1-antitripsina. La alfa-1-antitripsina, como dice el libro, es una antiproteasa. ¿Qué significa eso? El alfa es el bueno en esta historia. ¿Cuál es su función? Es decir, mantener el equilibrio y degradar lo que es la elastasa. Es como si fuese... Voy a hacer aquí un ratito mi lápiz. No está mi lápiz, aquí está mi lápiz. Es como si fuese, como siempre digo, todo trata de estar siempre en equilibrio. En un lado tenemos el alfa-1-at, la que es la sigla alfa-1-antitripsina. En el otro lado tenemos la elastasa. ¿Qué hace la elastasa? Su nombre ya dice esto. Degrada fibras elásticas. ¿Qué pasa si no hay elastasa? Predomina... Perdón, si no hay alfa-1-antitripsina. Predomina la elastasa. Predomina la degradación de las fibras elásticas que vamos a estar hablando. Solamente que este déficit está relacionado principalmente al enfisema y no a la bronquitis crónica. Vamos a ver el mecanismo de cada uno, tanto del enfisema pulmonar como de bronquitis crónica. Aquí estamos hablando todavía en líneas generales. Y la polución atmosférica hoy día, la contaminación ambiental, la verdad que también es un problema. Pero como habíamos mencionado, por ejemplo, no sé a ustedes, pero si yo me voy a una ciudad donde hay una polución atmosférica rápidamente, una vez voy a estar dentro de ese ambiente, después voy a tratar de evitar. Porque para una persona donde, por ejemplo, nació, creció y se acostumbró a un ambiente no contaminado, el humo, evidentemente no va a estar mucho tiempo, no va a poder acostumbrarse a estar en un ambiente con polución ambiental. Evidentemente, de por sí va a generar cuadros principalmente, cuadro alérgico, porque la mayoría, rinite alérgica, ¿verdad? ¿Cuántos sufren de aquí rinite alérgica? ¿Y cuáles son las causas más frecuentes o desencadenantes más frecuentes de la rinitis alérgica? Humo, ¿verdad? Polvo, normalmente, entonces va a generar un cuadro alérgico y molestoso, ¿verdad? Como suelo decir, la rinite alérgica, por más que no llegue a generar la muerte del paciente, el paciente muchas veces se quiere matar por las crisis que lo genera, ¿verdad? Es un problema normalmente. Bueno, los factores de riesgo, aquí tenía que haber un cuadro, ¿verdad? Aquí tenía mi presentación original. Esto es un cuadro, ¿verdad? Aquí. Esto está separado aquí. Imagínense nomás ustedes. Y este está a color verde. Aquí está sin color. Ahí. Y acá. Ahí. No está muy lindo, pero ya da para interpretar. Bueno. Los factores de riesgo, lo que se sabe con certeza, como mencionamos, humo principalmente, cigarrillo, leña, ¿verdad? Y relacionado al huésped, que es la parte genética. El paciente tiene que tener, ojo, el paciente tiene que tener ese antecedente, o sea, alteración genética que lleva a la disminución del alfa-1-titricina. Y luego se habla, luego se habla de probables factores que podrían estar relacionados, ¿verdad? Se habla de repente de la contaminación ambiental, la pobreza, de repente el nivel socioeconómico bajo, el consumo de alcohol, ¿verdad? Habla ciertas infecciones respiratorias como adenovirus. Luego relacionado al huésped bajo peso. Relacionado, algunos también dicen, relacionado a la no lactancia exclusiva durante los primeros seis meses. Habla de atopía. Esto vamos a hablar el martes. Vamos a estar hablando de atopía. Aquí, nada, todavía no quiero que sepan porque se van a olvidar. Quiero que sepan para asma principalmente. Prediposición genética. Son simplemente factores o probables factores relacionados al EPOC. No significa que toda persona que nació con bajo peso al nacer, ya va a desarrollar EPOC. Además, además, ¿dónde se va a recordar el paciente silencio con bajo peso? Dijimos, ¿cuál es la edad promedio del paciente durante el diagnóstico de EPOC? ¿A los cuántos años aproximadamente se diagnostica EPOC? ¿Cuántos años tiene él o la paciente? ¿Cuántos años tiene el paciente que viene con EPOC? 60-70, ¿verdad? Es decir, tranquilamente ya es una persona en donde ¿Cómo se va a recordar? ¿Cómo se va a recordar si nació con bajo peso al nacer? ¿Verdad? Para eso, hay que preguntarle a la mamá. Andas a ver si la mamá aún vive, ¿verdad? O en todo caso, si es que se recuerda. Entonces, es un problema. Es muy difícil indagar ese dato. Además, tampoco es un dato de mucha referencia. O si de repente tuvo infecciones durante la infancia. ¿Quién durante la infancia nunca tuvo un cuadro respiratorio? Díganme que nunca. ¿Un cuadro respiratorio de la infancia? Gripe. Ya es un cuadro respiratorio. ¿Y quién nunca tuvo un cuadro gripal? Creo que dentro de 15, 20 años vamos a estar riéndonos y vamos a decir ¿Quién nunca tuvo COVID? ¿Quién nunca tuvo? ¿Quién no tuvo COVID fracasó? Yo ya me ríe anticipadamente, pero ojalá que dentro de 10, 15 años todo esto sea de esta manera, ¿verdad? Que sea simplemente un recuerdo desagradable por el cual vivimos. Muchos de aquí, algunos ya tuvieron COVID. El Isangelo, la verdad, que tuvo, ¿verdad? Pero no se va a hacer su espirometría porque ya se siente mejor, ¿verdad? Ya se siente mejor. Muchos de ustedes tuvieron, por si acaso, algo así, Lucas, algo así, la verdad que sí, ojalá, ¿verdad? Lleguemos ya en ese momento en donde comparemos y ya pasó todo, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Entiendo. Bueno, entonces es un problema, ¿verdad? Por eso que son factores o factores de riesgo probables, ¿verdad? Probables. No significa que porque tuvo eso ya va a ser época, ¿verdad? Esto es lo más conocido hoy día. Y es donde más vamos a estar dando enfoque, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Estabaquismo pasivo. Es un problema, ¿verdad? Y de repente el padre suele ser muy problemático en pediatría cuando el papá fuma, ¿verdad? Y si es que fuma delante o dentro de la casa, ¿verdad? Sin ventilación. Suele ser un problema más todavía si el niño es alérgico, ¿verdad? Ciertos trabajos ocupacionales, ¿verdad? Claro, hoy día esto ya no se ve, ¿verdad? Pero anteriormente era el tren, el tren. No sé si en Brasil sigue habiendo tren todavía a leña. En Brasil, por si acaso, aquí ya no hay tren, ¿verdad? Ni yo no llegué a ver. Llegué a ver el tren, pero nunca funcionando, ¿verdad? Entonces, pero anteriormente viene un paciente de 80 años, 90 años, viene y te dice, doctor, yo trabajé en la vía, ¿cómo se llama? Vía del tren. No sé, vía, me olvidé, ¿cómo se llama? Trabajé en tren. Ahí está, gracias, Lucas, ferroviaria. Que nunca utilicé la vía. Ferroviaria. Entonces, hay que preguntar, de repente, aquí, polución atmosférica, ¿verdad? El humo, el cigarrillo, persona que fuma, son los principales factores que pueden estar relacionados y son lo que debemos de estar preguntando principalmente al paciente, ¿verdad? Principalmente. Bueno, ¿cómo pueden ver esta imagen? ¿Verdad? Ustedes le llaman Gran San Pablo, ¿verdad, José? Ustedes, si no me equivoco, le llaman Gran San... que sería la capital, por así decirle, de... donde hay más movimiento, ¿verdad? Bueno, como pueden ver, siempre digo... la importancia de observar. Porque todos vemos. Todos ustedes están viendo ahí, hay una imagen, una señora de edad, ¿verdad? Pero observar es totalmente diferente. Van a ver, como pueden ver, tiene lo que llamamos cánula... No sé si en Brasil también es cánula nasal. Le llaman también de esa manera. Tiene una cánula nasal, ¿verdad? Y que tiene o se nota una dificultad para respirar. El paciente con el POC, el principal motivo de consulta... Tos disnia. Y no es una tos indígena que empezó ayer o empezó hoy, sino que ya hace tiempo, solamente que aparecía de manera gradual. Empisema, bronquitis. Y también referencia a la edad, ¿verdad? No están viendo un paciente de 20, 25 años, ¿verdad? Sino que están viendo una persona de edad. Eso es algo que siempre tienen que tener en cuenta. ¿Por qué digo ello? Ahora parece tranquilo. Pero cuando lleguemos allá a las últimas semanas de respiratorio, vamos a ver que todo parece igual. Dios mío, doctor, ¿cómo voy a diferenciar una bronquitis crónica? ¿Cómo voy a diferenciar una neumonía? ¿Cómo voy a diferenciar el asma? ¿Cómo voy a diferenciar la tuberculosis? Historia clínica. Y cuando hablamos de historia clínica, entra todo. Entra la edad. Entra el motivo de consulta, signos y síntomas. Entran lo relacionado a lo que viene a ser. Si tiene antecedente de cigarrillo o no. O humo de leña. Entonces, la historia clínica te va a diferenciar bastante. Porque muchas veces, por eso, normalmente, el alumno le cuesta mucho respiratorio. Porque todas las patologías son muy similares. Por eso que fisiopato 4 normalmente suele ser más complicado de todos. Porque primero luego damos varias patologías y son muy similares, clínicamente hablando. Y ahí radica el alumno. El alumno dice problema, pero para mí es un desafío. Porque ese problema, como ve el alumno, en realidad es un desafío que tiene el alumno en diferenciar cada uno. Porque son enfermedades que van a ver en el día a día. Principalmente en las épocas de frío. Bueno, vamos a hablar de enfisema y luego pasamos a bronquitis crónica. El enfisema se caracteriza principalmente por una destrucción de la pared alveolar. Y esta destrucción se va a caracterizar porque pierde el área de superficie. Los alveolos, cuando ingresa al aire y llega a los alveolos, como pueden ver aquí en la imagen, entra el aire y ocurre el intercambio gaseoso. ¿Y qué ocurre con los alveolos? Los alveolos, suelo decirlo, es como si fuese un globo. Entra el aire, imagínense ustedes tengan un globo y soplan. ¿Qué va a pasar con el globo? Se va a hinchar. Y después tiene que salir otra del aire. ¿Qué pasa con el globo? Vuelve al tamaño original. Yo estoy mostrando con si fuese que me ven, es que es la costumbre. Eso lo voy a mostrar. Entonces, los alveolos tienen una función o una similitud en eso. Imagínense que tengan varios globos, serían los alveolos. Entra el aire, insufla, aumenta el tamaño y después vuelve a la normalidad. Eso se da mediante las fibras elásticas que tienen los alveolos. Y aquí entra el alfa-1-antitripsina. La ausencia del alfa-1-antitripsina está relacionado con la destrucción o la falta de destrucción, en este caso, de la elastasa. Entonces, predomina la elastasa y lleva a una destrucción de estas fibras elásticas. Esto, como pueden ver aquí arriba, esto normalmente es una imagen de cómo se encuentra un alveolo con emfisema. Como pueden ver, la pared alveolar se destruye. Como pueden ver aquí, de cuatro, cinco alveolos, solamente queda uno. Entonces, por eso se dice que se ensancha y aumenta el área de superficie. Y lo peor, disminuye el intercambio y queda aire atrapado. Porque aquí llega aire, ingresa al aire, pero como dice el libro, hay un atrapamiento aéreo. Eso es lo que ocurre principalmente dentro del emfisema. Hay un atrapamiento de aire. Y claro, imagínense cuál es la función que tienen los alveolos. ¿Cuál es la función de los alveolos? Intercambio gaseoso. Y si pierde el área de superficie, o se ve comprometido el área de superficie, el intercambio gaseoso va a disminuir y queda atrapado el aire. Por eso, vamos a ver que, por ejemplo, uno de los principales enfoques que doy en EPOC, bueno, uno, porque no es el único, diferenciar clínicamente o al ojo clínico EPOC, bronquitis crónica de emfisema. Se caracterizan por obstrucción pulmonar obstrutiva crónica, pero tiene sus diferencias. Y vamos a estar viendo el por qué. Bueno, entonces, esto es lo que ocurre normalmente en el paciente con emfisema. Están los capilares, el paciente que fuma hace años, está la nicotina y otras sustancias de toxicidad dentro del cigarrillo. Normalmente en la nicotina, el cigarrillo tiene como 100 tóxicos tranquilamente, sustancias tóxicas. Solamente que se le da mucha importancia a la nicotina, tiene varios. ¿Y qué pasa? A la larga, el cigarrillo o el tabaco o la nicotina va a generar una respuesta, dado principalmente una respuesta inflamatoria, porque es una sustancia extraña, tóxica. ¿Qué pasa? La persona o el paciente también va a estar relacionado a la liberación de radicales libres. Y este compromiso de radicales libres va a desactivar al alfa-1-antitripsina. Ojo, el paciente no necesariamente que tiene que tener sí o sí una alteración genética del alfa-1-antitripsina. Pero si tiene, evidentemente va a desarrollar enfisema, como pueden ver en este esquema. El problema puede ser un déficit congénito, o el problema puede estar relacionado principalmente, y que es lo que más ocurre, al cigarrillo, que desactiva al alfa-1-antitripsina. ¿Y qué pasa? Aumenta entonces el número de las tasas, como dije, como hace rato hice un esquema. Siempre tiene que haber un equilibrio. Este lado, el alfa-1-antitripsina, ¿verdad? Y, que parecía una N, espera, voy a verlo. Alfa-1, ¿verdad? Y, de este lado, la alastasa, ¿verdad? Tanto el cigarrillo como un trastorno genético va a llevar al déficit de esta alfa, y predomina la alastasa, ¿verdad? Ojo, esto no ocurre de la noche a la mañana. Recuérdense, manera lenta. Treinta años. Bien lento. Por eso, por eso, que un paciente con antecedente de cigarrillo, o consumo de cigarrillo, por más que no tenga clínica, es recomendado una aspirometría, ¿verdad? Para ver si hay compromiso del sistema respiratorio, ¿verdad? Por más que no presente clínica, ¿verdad? Porque muchas veces, el paciente puede tener la enfermedad y aún ser asintomático, ¿verdad? No presentar síntomas. Y muchas veces, el paciente, por ese hecho, confunde las cosas. Y dice, no, yo no me quiero ir al médico porque el médico me va a hacer enfermar. Ahora, ¿verdad? Él va a encontrar una enfermedad y yo no estoy enfermo. Esa es la mentalidad, por ejemplo, muy común aquí. Por eso que no se quieren hacer chequeos médicos rutinarios, ¿verdad? Sino que así nomás, cuando esté enfermo nomás. Ese es un pensamiento muy común aquí. No sé si en Brasil, pero ese es el problema muchas veces. Es que nosotros, los médicos, ¿verdad? Hay una imagen que voy a proyectar en la siguiente clase. Hice un screen, ¿verdad? Que he visto la vez pasada. ¿Qué cree que nosotros buscamos o encontramos o le enfermamos al paciente? Bueno, entonces, el pensamiento sin noción muchas veces de la sociedad. Y como pueden ver, aumenta la elastasa y demás, va y destruye la fibra elástica, todo por un proceso inflamatorio lento, crónico, ¿verdad? Entonces, produce un progresivo atrapamiento de aire, como habíamos visto. ¿Cuál es la función de los alveolos? Y si se ensancha el alveolo, ¿verdad? Pierde el espacio, pierde el intercambio vaseoso. Entonces, ¿qué ocurre? Ingresa el aire. El aire va a ingresar. Por eso había dicho la otra vez que el problema de enfermedad obstructiva o el patrón obstructivo no es en la inspiración. Sino que es durante la expiración. No puede salir. Ahí está el principal problema. Sí, los nargiles, Lucas, los nargiles es un problema para patologías, para enfisema principalmente. ¿Por qué? Porque se cree que fumar un nargile es como si fuese fumar 50, 100 cigarrillos de una vez. Entonces, es un problema. Y seamos sinceros, ¿verdad? ¿Para qué vamos a mentir? ¿Cuántos de ustedes fuman nargile? ¿Cuántos de ustedes fuman nargile? La mayoría lo hace, claro. La diferencia está de repente que el que fuma nargile no fuma, por ejemplo, todos los días como el cigarrillo, ¿verdad? Pero también a veces que fuma, fuma. Y es un hábito muy común principalmente en reuniones sociales porque el que fuma nargile no fuma solo, ¿verdad? Sino que fuma en grupo normalmente. Y es una costumbre, es un hábito árabe, si no me equivoco, ¿verdad? Árabe. Que se instaló en Brasil, ¿verdad? Y que de Brasil viene aquí, ¿verdad? Marúa, ¿estás Marúa? Marúa, descendiente de... Marúa no está, vamos a ver. Marúa no, no está Marúa. A ver, a ver. No, no está Mauri. Bueno, y normalmente es un hábito bastante común. Y aquí hay bastante, ¿verdad? Por ejemplo, antes de esta pandemia, los lugares sociales, ¿verdad? Alquilaban tranquilamente, ¿verdad? Algo así, Yosil. Algo así, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Nunca miré de esa manera, pero algo así. Entonces, ¿qué va a haber? Ingresa al aire, ¿verdad? Ingresa al aire y queda atrapado. Por eso había dicho anteriormente que hay un atrapamiento de aire. Y eso va a generar que el paciente genere una hiperinsuflación, ¿verdad? Para tratar de compensar, ¿verdad? Va a tratar de compensar ese atrapamiento de aire. Por eso el paciente empieza a hiperinsuflar, ¿verdad? Hiperinsuflar es lo mismo en portugués, ¿verdad? Entonces, es uno de los principales problemas, ¿verdad? La hiperinsuflación. Y esta hiperinsuflación que realiza el paciente a la larga va a ser el encargado de por qué el paciente tiene disnia. Y sentido común, compromiso del intercambio gaseoso, atrapamiento de aire, eso lleva a una hiperinsuflación y eso lleva a la disnia. Si se pueden dar cuenta, estamos hablando de la fisiopatología, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, no dice fisiopatología y empezamos a hablar. Aquí, de manera, eso, por ejemplo, normalmente hago de a propósito. ¿Verdad? Porque no hago eso en fisiopato 1, ni en 2, ni en 3. Hago en fisiopato 4. Van a ver que en muchas partes ya no dice fisiopatología. ¿Verdad? En la presentación. ¿Y por qué? Y porque algo que siempre me gusta que comprenda es que sepan ya cuándo estoy hablando del proceso o del mecanismo fisiopatológico. Porque la clínica va a ser disnia. ¿Y por qué el paciente tiene disnia? ¿Cuál es el mecanismo? Atrapamiento de aire. Hiperinsuflación. Disnia. ¿Y por qué el atrapamiento de aire? Compromiso de la superficie alveolar. ¿Por qué un compromiso de la superficie alveolar? Aumento de las tasas. ¿Y por qué? Cigarrillo. ¿Y inactivó la alfa o una antitripsina o el paciente tiene un déficit genético? ¿Verdad? Claro. Ocurre de manera mucho más extensa. Por ejemplo, el alfa o una antitripsina, como mencioné, es una antiproteasa. Es una inhibidora de proteasa. ¿Quién es la proteasa? La alastasa. ¿Verdad? Nada más. Y tengo aquí un esquema que ayuda también a comprender lo que ocurre. Aquí. Esto sería el proceso fisiopatológico propiamente dicho. Por un lado, tenemos la alastasa, que aumenta la alastasa. Y lo opuesto. Disminuye el alfa o una antitripsina. Y eso va a generar un proceso inflamatorio bien lento. Va a destruir la pared alveolar. Alveolar, al destruir la pared alveolar, compromete el área de superficie y va a fallar lo que hace el alveolo. ¿Qué tiene que ser el alveolo? Intercambio gaseoso. Queda atrapado aire, hiperinsuflación y empieza el yuku-a en el paciente. ¿Qué es yuku-a? ¿Qué es el yuku-a? Para los que estuvieron la vez pasada, Disney, ahí, ahí, Disney. Entonces, doctor, tengo yuku-a, va a decir, hay usted ahí, tengo Disney. No se olviden, por favor. Bueno, entonces, falla intercambio gaseoso. Ahí el problema, o en este caso, es donde o cómo ocurre el problema. Ahora, ¿qué hace el organismo para compensar? Antes de ello, van a ver, desde el punto de vista anatopatológico, en realidad, hay tres formas de emfisema. Y no es nada más que dónde se produce. Centroacinar, panacinar y paracetal. Son tres formas de emfisema. ¿Y por qué hace referencia a esto? No solamente por el daño morfológico, sino también a qué está relacionado. Por ejemplo, el centroacinar o centrolobulillar, su nombre ya dice todo. Ocurre en el centro del lobulillo, en la región central. Y normalmente está relacionado principalmente en pacientes que fuman. Porque vimos, vimos que el paciente, si no tiene la alteración genética, el propio cigarrillo puede inhibir el alfa o una antitipsina. Entonces, está relacionado en pacientes exclusivamente fumadores. Esto tenía que estar también en mi presentación original. Esto está así. Un ratito. Si no se me va mal. Ahí. Así tiene que estar mi cuadro. Mi presentación original está así, por lo menos. El panacinar está relacionado al déficit genético. ¿Verdad? Está relacionado. Y el paracetal, que es el menos frecuente, normalmente está relacionado a un neumotórax. ¿Verdad? Que viene a ser neumotórax espontáneo. ¿Cómo es neumotórax espontáneo? Y no es nada más que esa bulla, bulla para ustedes, bulla, burbuja de aire, ¿verdad? Que se forma de repente. Hay una burbuja de aire, una bulla, explota solo, ¿verdad? Como solemos explicarle al paciente, explota solo. Y eso genera un neumotórax, ¿verdad? Viene a ser neumotórax espontáneo. Normalmente explota por movimiento brusco. ¿Verdad? Normalmente. Entonces, puede estar asociado. El emfisema paracetal está asociado a un neumotórax espontáneo. Son simplemente relacionados a dónde y a qué está relacionado. Nada más. Es una forma nomás que se vuelve a subclasificar. Van a volver a hablar en anatomía patológica. No sé qué están dando en anatomía patológica ahora. Creo que iniciaron las 3 o las 4. Van a volver a hablar en anatomía patológica las 3. Entonces, cuando lleguen, creo que en las 4, creo que respiratorio, van a volver a hablar de emfisema desde este punto de vista. Centro lobulillar. ¿Addomen agudo? Espera, espera. Anatomía patológica, no patología quirúrgica. Doctor Pablo. ¿Con quién tienen patología quirúrgica? ¿Con la doctora Patricia? Espera. ¿Con quién tienen patología quirúrgica? Julio, Julio, Ramila. Ah, cambió. ¿Por qué tenían? Tenían con la doctora Patricia, si no me equivoco. Bueno, entonces van a volver a hablar con el doctor Pablo. En anatopato ya empezamos enfermedad. Bueno, ahí van a hablar, van a dar con mayor enfoque. Entonces, yo sé que Pablo habla bien de esa parte porque tiene mucho que ver la parte de anatomía patológica. Por eso, entonces, le dijo esta parte. Quiero que sepan que hay tres patrones, ¿verdad? Y de qué depende, de qué está asociado y dónde se genera. Nada más. Y no es nada complicado. Centro lobulillar, en el centro, ¿verdad? Cigarrillo. Panacinar, está relacionado más en la base. Por ende, alfa o antitipsina. Déficit. El paracetal, están los acinos, ya te dice todo, ¿verdad? Paracetal y neumotórax. Nada más, ¿verdad? Bueno, sistema continuando con el sistema compensatorio. Esto viene a ser las formas de centro lobulillar o centroacinar, como quieran llamarle. El panacinar en la parte distal, ¿verdad? Por eso, paracetal, ¿verdad? Entonces, ya da una referencia, ¿verdad? Bueno, continuando, ¿verdad? Relacionado a lo que habías mencionado, Yacil, ¿verdad? ¿Qué hace? El sistema o el organismo para compensar esa hiperinsuflación, ¿verdad? Como mencionamos, de a poco va a ir destruyéndose la pared de los alveolos, ¿verdad? Si se destruye la pared alveolar, también va a llevar a una destrucción de la parte capilar del pulmón, ¿verdad? Y normalmente, normalmente el pulmón y el corazón andan de la mano, ¿verdad? Andan de la mano. Tengo una imagen para que puedan comprender. A ver, aquí está, lastito, aquí, ¿verdad? Esto es lo que ocurre normalmente pulmón y corazón, ¿verdad? Esta es la sociedad que tiene, por eso que digo que andan de la mano, ¿verdad? Este es lo que ocurre y por eso casi siempre está asociado a patologías respiratorias con patologías cardíacas y viceversa, por ejemplo. Porque son inseparables, ¿verdad? Y lo que hace el tejido respiratorio, ¿verdad? Como pueden ver, dice lo de ahí en inglés, en inglés, perdón, en portugués, ¿verdad? Que ya ayuda bastante. Que le da oxígeno al corazón, ¿verdad? ¿Y qué hace el corazón otra vez? Va y entrega el oxígeno a diferentes aparatos y sistemas, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si se destruye la pared alveolar? También compromete, compromete la pared, perdón, la parte capilar del pulmón. Es decir, va a disminuir la oxigenación. Entonces, si disminuye la oxigenación, ¿qué va a hacer el corazoncito, verá? Va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces, al disminuir el gasto cardíaco, ¿qué va a ocurrir con el paciente? ¿O qué estaría ocurriendo con el paciente? Va a buscar otros métodos de compensar. ¿Cuál va a ser el otro método de compensar principalmente a nivel de médula ósea? ¿Cómo que médula ósea? Y claro, va a aumentar el número de glóbulos rojos para tratar de compensar, ¿verdad? Eso va a generar lo que se denomina poliglobulia. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el emfisema? Hipoxemia, ¿verdad? Porque dijimos que disminuye la oxigenación. Eso es hipoxemia. Por esta poliglobulia, aumenta los eritrocitos, glóbulos rojos, va a generar un aspecto bien característico. Donde lean de POC, tanto bronquitis crónica como emfisema, tiene nombres característicos. El nombre característico del emfisema es conocido como soplador rosado. ¿Por qué rosado? Por esta poliglobulia que presenta. ¿Verdad? Y así también el paciente va a tener un aspecto caquético. Va a generar una atrofia. ¿Verdad? El libro le llama caquexia pulmonar. ¿Qué es caquexia? ¿Qué significa paciente caquético? ¿Qué significa caquexia? Delgado, ¿verdad? Hay una delgadez, una desnutrición. ¿Y de dónde viene el término pulmonar? Porque es de origen pulmonar. ¿Verdad? Es decir, la causa de esta caquexia es por un problema respiratorio. ¿Verdad? Entonces, va a generar una caquexia. ¿Y por qué? Por la hipoxia. ¿Qué genera? O hipoxemia, como quieran llamarle. ¿Verdad? Y eso va a generar compensación de eritrocitos, polinglobulia y por eso un aspecto rosado. Ojo, no es que el paciente va a ser tipo pantera rosa. ¿Verdad? No es que va a ser, va a tener un pequeño tinte rosado. ¿Verdad? No es que va a ser bien rosado. ¿Y por qué soplador? ¿Verdad? ¿Por qué soplador? Por el aspecto... Que coloca la boca para poder respirar. ¿Verdad? Aquí vamos a hablar enseguida del examen físico. ¿Verdad? Aquí vamos a hablar bien primero de qué ocurre. ¿Verdad? Entonces, por esta caquexia. ¿Verdad? Exactamente. El famoso pecho de paloma. ¿Verdad? Que suele presentar. ¿Verdad? Van a dar después en examen físico. ¿Verdad? De respiratoria. Que una de las características es el aspecto o el tipo de tórax que tiene o que se puede encontrar en los pacientes. Hay diferentes tipos de tórax. Y dentro del emfisema, dentro del emfisema, uno de ellos es denominado el aspecto emfisematoso o pecho de pomba, como se suele decir. ¿En qué consiste? Como hay un atrapamiento, creo que tengo una imagen. A ver, miradito. Creo que tengo una imagen. Tengo una imagen aquí. Aquí no se ve bien, pero hay otro. No tengo nada. Eso es de semiología. No tengo aquí. ¿En qué consiste el pecho de pomba o el aspecto emfisematoso? Normalmente. Normalmente. El tórax se divide en dos diámetros. Se divide en diámetro lateral y diámetro antero posterior. Fisiológicamente. ¿Cuál es mayor? ¿El diámetro lateral o antero posterior? ¿Cuál es mayor? Fisiológicamente. ¿Cuál es mayor? Lateral, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Con esa hiperinsuflación, porque el paciente hay un atrapamiento de aire, por eso viene llamado pecho de, como dice usted, no dice usted, no dice peito y pomba, creo que dicen, ¿verdad? O nosotros le llamamos pecho de paloma, ¿verdad? Queda agrandado el tórax y aumenta el diámetro antero posterior en comparación con la lateral, ¿verdad? Y eso ocurre por el atrapamiento de aire. Este es lo denominado soplador rosado, ¿verdad? Como pueden ver, tiene un tinte un poco rosado. En la clínica, ya que vamos a estar hablando de la clínica, el paciente, perdón, disnia, tos, pérdida de peso, como pueden ver, es un paciente caquético, ¿verdad? Fastiga, debilidad, y claro, hay una atrofia. ¿Y por qué la atrofia? Sentido común. Hipoxemia. Recuérdense. Atrapamiento de aire. El pulmón no entrega oxígeno al corazón y al no entregar al corazón no entrega a los demás tejidos, ¿verdad? Y esta tos, algo importante, es que es sin espectoración, o en todo caso, con escasa espectoración, más bien una tos seca. Y no sé si pueden percibir cómo están los labios del paciente. Está en una posición que es de silbar. Silbar, para ustedes, ¿cómo dice el libro? El libro le llama de esta manera, labios fruncidos. No sé cómo se dice en portugués. ¿Qué son los labios fruncidos? No es nada más, es el labio que es para silbar. No sé cómo dicen silbar ustedes en portugués. No sé cómo. Ahí está. Ahí el castillo dice allá. Asobiar, ¿verdad? Tiene una posición de labios de asobiar, ¿verdad? Eso sí, eso es en español, es labios fruncidos. Por eso, por eso, es que la emfisema recibe el nombre de soplador rosado. Es como si fuese que está soplando. También algo característico que presenta el paciente en el examen físico es que tiende o tiene una posición de trípode sentado. ¿Qué significa eso? Eso viene de pediatría. Normalmente, el niño o el bebé, cuando empieza a caminar, o antes, cuando empieza a sentarse, todavía no tiene ese equilibrio, ¿verdad? Entonces, adota lo que se denomina posición en trípode. ¿En qué consiste? En este caso, el tronco es uno de los pies y los dos brazos son los otros. ¿Qué hace? Se apoya. Como pueden ver, imagínense, aquí el tronco es uno de los pies y los dos brazos llevan hacia enfrente. El tronco suele llevar hacia enfrente. Mejora, normalmente mejora, la respiración en el paciente con enfisema. Y suele tener esa posición denominada de trípode sentado. A diferencia de la posición que vamos a ver en el paciente con bronquitis crónica. Entonces, clínicamente, ya mencionamos, va a llamar la atención pérdida de peso, carquexia pulmonar, fatiga, debilidad, ¿verdad? Y claro, si está desnutrido, si está flaco, va a perder la fuerza, va a estar lánguido, ¿verdad? Languidez y tos, ¿verdad? Con escasa espectoración o sin espectoración. Bueno, eso en cuanto al enfisema. Ahora vamos a comparar con bronquitis crónica. Había mencionado que el enfisema recibe el nombre de soplador rosado. Bronquitis crónica recibe el nombre de azul abotagado, ¿verdad? Viene del inglés, como pueden, si pueden ver aquí, significa blood blower, ¿verdad? ¿Qué significa azul? ¿Por qué azul? Hay cianosis. ¿Cómo pueden ver aquí este, este, no sé qué, parece un cocodrilo, no sé ni qué, ¿cómo se llama la película? Está en Japón, que viene y ataca, me olvidé, Godzilla, ¿verdad? Parece Godzilla. Este Godzilla, como pueden ver, está, ¿verdad? Por eso siempre digo, ¿qué les llama la atención de esta, de nuestra Godzilla? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué pueden observar en esta imagen? Fumador, ¿verdad? Tiene un cigarrillo ahí en la mano, ¿verdad? Y que al lado tiene un tanque o un balón de oxígeno, con una cánula. Está a su lado, por la cianosis que vamos a estar viendo, ¿verdad? Y, y el término blower o abotagado, voy a escribir aquí, azul abotagado. ¿De dónde viene el término abotagado? Ahí está, abotagado. No sé cómo se dice en portugués, pero traduciendo así en términos comunes y corrientes, hinchado. Espera, el paciente está hinchado, a diferencia del enfisema. El enfisema, el paciente es caquético, delgado. Y aquí el paciente está hinchado. Entonces, es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, llama la atención. ¿Y por qué? Porque normalmente la bronquitis crónica está relacionado a una insuficiencia cardíaca. Normalmente está relacionado a un problema cardíaco. Y por eso suele estar hinchado, normalmente. No siempre, pero tiene una tendencia a problemas cardíacos, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de bronquitis crónica? Si se recuerdan el concepto de enfisema, destrucción y ensanchamiento de la pared alveolar. Bronquitis crónica, tos con espectoración en por lo menos tres meses por dos años consecutivos. ¿Y por qué esto es importante? Porque el paciente... Claro, el paciente que tiene bronquitis crónica no te va a decir, doctor, yo tengo toda espectoración por tres meses por más de dos años. No. ¿Qué va a decir el paciente, doctor? Hace tiempo que tengo tos. Con catarro, porque aquí el paraguayo no dice espectoración, no dice es puto, dice catarro. No sé si en Brasil también lo mismo. Y tengo catarro, dice. ¿Y hace cuánto le preguntáis? Mira, doctor, hace tiempo. No recuerdo, pero hace tiempo que tiene. A veces pasa, desaparece y después vuelve a aparecer. ¿Y hace cuánto tiempo? ¿Hace un mes, dos meses? No, más, doctor. Más tiempo, creo que más de un año, dos años aproximadamente estoy así. Entonces, ¿por qué el paciente no te va a decir, doctor? Yo recuerdo bien, empezó allá en el 2017. Empezó en agosto de 2017. Ya por el 15 de agosto empecé a toser. ¿Qué se va a recordar de cuándo empezó a toser? Entonces, hace tiempo. Pero la literatura te define como tres meses en dos años. Y con espectoración. ¿Y por qué esto es importante? La espectoración, porque en el enfisema no hay. Y en caso que hubiese, es escasa espectoración. Aquí el paciente viene luego con un trapo, pero hay con mucho catarro, bastante. Y le molesta, inclusive. Bueno, entonces, concepto. Va a tener un problema en el pasaje de aire, igual que en el enfisema. ¿Dónde va a estar la diferencia? ¿En dónde? Porque el enfisema, ¿dónde está el problema? Alveolo. En la bronquitis crónica. ¿Dónde va a estar el problema? Bronquio. Esa es la única diferencia. Y va a generar, como dice el libro, una limitación irreversible. ¿Por qué? Hay inflamación. Hay producción excesiva de moco. Y lo peor. Hay una parálisis de los cilios ciliares. De los cilios respiratorios. ¿Y cuál es la función que tienen los cilios respiratorios? ¿Se recuerdan? Por fisiología, ¿cuál es la función que tienen los cilios? Por si acaso. Cuando hablamos de cilio, siempre asocian ese movimiento de va y ven. Movimiento de va y ven, para ustedes, es como si fuese un filtro. Los cilios actúan como si fuese un filtro. ¿Y qué tiene que filtrar? Sustancias tóxicas y transportar moco. Perdón. Evitar que entre sustancias nocivas y transportar moco. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si hay parálisis de los cilios, va a entrar cualquier sustancia nociva y no va a transportar moco. Entonces, va a acumular. Y el paciente, por eso, tiene tos con espectoración. ¿Verdad? Que es lo más característico. Tiene mucha secreción. Bueno. Continuando. Entonces, ¿qué va a ocurrir a nivel de la mucosa respiratoria? Porque bronquitis. Va a ocurrir tres cosas importantes. No son las únicas, pero tres cosas que llaman la atención. Primero, como mencionamos, los cilios. ¿Qué pasó todo acá? Salió todo mal. Los cilios. El cigarrillo, el humo del cigarrillo, de a poco compromete la función ciliar. Primero, genera parálisis. Después, ya va a empezar a destruir. Y va a generar lo que se denomina una lesión oxidativa. Como vimos, radicales libres. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los cilios? No funciona. ¿Y cuál es su función? Evitar que entre en contacto directo con sustancias nocivas, humo y el transporte de moco. Y lo peor, va a haber una hiperrespuesta o una hipersecreción de moco. Y el paciente no va a poder eliminar. No va a poder eliminar. Y lo peor, lo peor, que ese proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio de la pared bronquial, al no tener esa función ciliar, va a tratar de adaptarse. Vamos, nadie quiere morir. Nadie quiere morir. ¿Y cómo se va a adaptar? Si se recuerdan allá, en fisiopatología 1, mecanismo adaptativo. ¿Cuáles son los mecanismos adaptativos que dimos? Cuatro mecanismos adaptativos que mencionamos en fisiopatología 1. ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son los cuatro? Por si acaso. ¿Cuáles son los cuatro? Uno de ellos, y es lo que ocurre aquí, ¿verdad? La metaplasia. La metaplasia. Nadie quiere morir. Pero entonces ocurre una metaplasia por ese daño constante. Recuérdense el concepto de metaplasia, irritación o inflamación crónica. Los otros tres son hiperplasia, hipertrofia y atrofia. Sí, y atrofia. Entonces va a generar una metaplasia. Y por último, ese tejido va a empezar a fibrosar, va a generar fibrosis. Y ese tejido fibrosado va a seguir siendo funcional. ¿Qué les parece? Un tejido que genera fibrosis. Va a seguir siendo funcional, es decir, va a seguir funcionando. ¿Verdad? Ese epitelio bronquial o pared bronquial que se fibrosó cada vez va a empeorar. Entonces, ¿qué va a estar ocurriendo? Como mencionamos otra vez, compromiso de los cilios. ¿Verdad? Va a haber acúmulo de moco. Eso va a generar al inicio un proceso inflamatorio. Va a generar fibrosis. Perdón, destrucción de los cilios. Fibrosis y metaplasia. Es decir, cada vez más, cada vez más va a empeorar la lesión a nivel del epitelio respiratorio, del epitelio bronquial. Va a haber secreción de moco. ¿Verdad? Y va a haber un atrapamiento de aire. El aire va a ingresar. ¿Pero qué va a ocurrir con el diámetro? Tengo una imagen para que puedan comprender. A ver aquí. ¿Qué ocurriría con el diámetro del bronquio? Va a disminuir. Esto es un bronquio normal y este es un paciente con bronquitis crónica. Hay un proceso inflamatorio. ¿Verdad? Va a haber alteración o, mejor dicho, parálisis y destrucción de los cilios, para ser más específico. Una metaplasia. ¿Qué va a ocurrir? El músculo liso va a empezar a compensar también en forma de hiperplasia. Va a haber secreción de moco. Es decir, todos estos cambios que estamos mencionando, como dice, el libro le llama alteración estructural. ¿A qué hace referencia? Son los cambios histológicos que se observa a nivel de la pared bronquial. Y todos estos, ¿qué va a tener o qué va a hacer? Como pueden ver, ¿qué va a ocurrir con la luz bronquial? ¿O qué va a ocurrir con el diámetro bronquial? Va a disminuir. Y al disminuir, va a dificultar la salida de aire. Recuérdense, patologías obstructivas. Ingresa aire. Claro, con mayor dificultad. ¿Verdad? No es que va a entrar aire así como si nada. Pero el principal problema, fase expiratoria. Entonces, va a tener un problema durante la expiración. Y al examen físico, ¿qué va a llamar la atención? Que por esta, ya no dieron, pero por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué ruido respiratorio estaría generando? Son lo que se denomina sibilancias. Y claro, ¿qué son las sibilancias? Como su nombre dice, en forma de silbido. ¿Por qué ocurre la sibilancia? Aquí, el diámetro está disminuido. Entonces, eso genera un aspecto, una forma de silbido. Que es característico en las personas con EPOC. Vamos a ver, o van a ver más adelante también en semiología. Que las sibilancias. Porque muchas veces cuando se habla de sibilancias. Se piensa solamente en asma. Como se suele decir, no todo lo que sibila es asma. Pero hay que pensar en asma. O no todo lo que chilla es asma. Pero siempre hay que descartar. Entonces, como pueden ver. Un bronquio normal. Como pueden ver. El diámetro o el espacio del bronquio. Bien agrandado y pasa tranquilo el aire. Y lo que ocurre en un paciente con bronquitis crónica. Todo el proceso inflamatorio. Claro, no vamos a ver la metaplasia en esta imagen. Es un aspecto o un cambio histológico. Secreción de moco. Como pueden ver aquí, bien amarillento. Hiperplasia del músculo liso. Como pueden ver. Y el diámetro. Disminuye el diámetro. Eso tienen que tener en cuenta dentro del paciente con bronquitis crónica. Por eso, clínicamente. Aquí me faltó la palabra tos. Tos con espectoración crónica. ¿Qué significa? Hace tiempo. El paciente no te va a poder decir con esa actitud, doctor. Todo inició hace tres años exactamente. Sino que ya hace tiempo. Sibilancias. ¿El por qué? Ya mencionamos. Disminución del diámetro bronquial. Cianosis y edema de miembros inferiores. Por eso, como pueden ver. Si vamos a comparar esta imagen con el paciente con enfisema. Es totalmente lo opuesto. Por eso recibe el nombre de azul abotagado. Como pueden ver. Una ligera cianosis. ¿Qué tiene en su mano? Tiene un trapo o un paño. Para los catarros. ¿Verdad? Que tiene. Para la tos. Y aquí en su vasito. Para estar en el catarro. Eso es característico del paciente con bronquitis crónica. Como pueden ver. El aspecto físico. En comparación con el enfisema. Es lo opuesto. Y como pueden ver. La posición que adopta el paciente. ¿Verdad? En el enfisema. Posición de trípode sentado. No. Ya si no hay café. ¿Verdad? No. No creo que. Si te invita. No creo que quieras. Aceptar ese. Ese. Ese vaso que tiene en su mano. ¿Verdad? Bueno. Entonces. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Y resumiendo. ¿Verdad? Tos. Y disnia. De por sí va a ser to y disnia. Pero recordar. Recordar. Esto. Aparece de manera gradual. El paciente no te va a decir. Doctor. Ayer. Empezó. Eso. No. Puede que. A no ser que ya tenga. A no ser que sea una exacerbación. ¿Verdad? Pero para así como diagnóstico. De EPOC. No va a ser. Es gradual. ¿Verdad? Gradual. Lento. Y progresivo. Hace tiempo. Recuérdense. EPOC. C. De crónico. Lento. ¿Verdad? Y normalmente. Los pacientes. Lo que tiene. Como ya mencionamos. Dos motivos de consulta. Disnia. Y tos. Eso es un principal motivo de consulta. O lo que. Al inicio. No le llama la atención. Porque nadie. Hoy tiene tos. Y nadie va a consultar hoy por una tos. ¿Verdad? Y cada vez va a ir empeorando. La situación clínica. Referente a la tos. Y a la disnia. ¿Verdad? Entonces. Tos. Disnia. Que va a empeorar con la actividad física. ¿Verdad? Cada vez que el paciente quiera realizar actividad física. O una caminata. ¿Verdad? Le va a ser más dificultoso. ¿Verdad? Eh. Sibilancias. ¿Verdad? Por la tos. Por tener mucho episodio de tos. El paciente ya puede tener un dolor torácico. ¿Por qué? Y sentido común. ¿Verdad? Si el paciente tiene mucha tos. ¿Qué va a ocurrir con los músculos respiratorios? ¿Verdad? Va a empezar a cansarse. Y eso va a generar dolor. Más todavía en las personas de edad. Es muy fácil que generen dolor muscular. ¿Verdad? Y claro. Por episodio de tos. Imagínense ustedes. Empiezan a toser por varios días. O meses. El músculo se cansa. ¿Verdad? Bueno. Entonces. Disnia. Sibilancias. Como ya mencionamos. Eso van a dar después en encemiología. Por eso no entro mucho. ¿Verdad? Eh. Y como mencionamos. La edad del paciente. Es algo importante que tiene que llamar la atención. No vamos a encontrar. Al examen físico. No podemos encontrar edemas. Cianos. Y un color rosado. ¿Verdad? Como vimos. Y. También podemos encontrar algo llamativo. Denominado signo de Hoover. ¿Qué es el signo de Hoover? Como dice el libro. Es una respiración paradójica. ¿En qué? O a qué hace referencia. Normalmente. Cuando. Inspiramos. Cuando inspiramos. ¿Qué ocurre con el espacio intercostal? Si nosotros. Si nosotros. Inspiramos. ¿Qué ocurre con el espacio intercostal? Se aleja. Se separa. O disminuye el espacio intercostal. ¿Qué ocurre durante la inspiración? Se aleja. Se separa. Aumenta el espacio intercostal. ¿Verdad? ¿Y qué viene a ser el signo de Hoover? Todo lo que escuchen. Paradójico. Siempre va a ser lo opuesto. Paradojal. Lo opuesto. Es decir. Respiración paradojal. En este caso. Durante la inspiración. El espacio intercostal. En vez de aumentar. O de separarse. Se acerca. Eso es lo que dice el libro. Hay un hundimiento del espacio intercostal. ¿Por qué? Por compromiso de los músculos intercostales menores. Normalmente. El principal músculo en la respiración. Es el diafragma. ¿Verdad? Cuando se activan los músculos accesorios. Como intercostal. Supraplavicular. Algo está pasando. ¿Verdad? Algo está pasando. Ya escucharon hablar de piraje. Por ejemplo. El término tiraje. Ya escucharon hablar. Tiraje. Por cierto. Tiraje intercostal. ¿Verdad? Es una forma de tiraje intercostal. Hay un hundimiento. De los músculos. En la siguiente clase. En la siguiente clase. Le voy a mostrar imágenes. Un video mejor hecho. De tiraje. De métodos. De signos. Que se puede encontrar al examen físico. Tengo. Tengo que buscar nomás. Entonces. Para el siguiente. El martes. Le voy a estar mostrando ciertos signos. Que se pueden buscar. En compromiso respiratorio. ¿Verdad? Otra forma. Son formas de compensar. De compensar. ¿O qué significa? Que los músculos accesorios. Están trabajando a full. ¿Y por qué están trabajando así? Digo a full. Están tratando de compensar. Porque el diafragma no está consiguiendo. Hay un compromiso muy importante. Y si los más chicos. Están trabajando. Están tratando de compensar. Es porque algo. Está ocurriendo. Algo está ocurriendo. En ese paciente. Bueno. Aquí. Una comparación. ¿Verdad? Como pueden ver. Todo lo que mencionamos. Bronquitis crónica. Enfisema. ¿Verdad? Como pueden ver. Azul. Abotagado. ¿Verdad? Soplador. Rosado. ¿Qué tienen en común? Cigarrillo. ¿Verdad? Eso es lo único en común. ¿Verdad? Después. Aumenta la producción. De moco. Por ende. Tos. Con espectoración. Este moco. Va a comprometer. El calibre. O el diámetro. Del bronquio. Lo que va a generar. Una obstrucción. Como dijimos. El aire. Entra. Patología. Obstructiva. El aire. Entra. ¿Dónde está el problema? Para salir. ¿Verdad? Disney. Que va a empeorar. Con la actividad física. Y el paciente. Otra vez. Obeso. ¿Verdad? Y eso va a empeorar. ¿Verdad? ¿Por qué? Si se recuerdan. La obesidad. Es un patrón. Restrictivo. ¿Verdad? ¿Qué significa? Va a restringir. La expansibilidad. Expansibilidad torácica. Van a ver después. En semiología respiratoria. Que. Que. El examen físico. Hay muchas. Hay muchas. Maneras de evaluar. La cata respiratoria. Una de ellas. Es a través. De la expansibilidad torácica. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces. Compromete. Un torácica. Hiperinsuflado. Pero no llama mucho la atención. Porque la persona es obesa. A diferencia del enfisema. ¿Verdad? El enfisema. El enfisema. ¿Y por qué? Y sentido común. Aquí queda atrapado también el aire. ¿Verdad? Entra. Pero no sale. ¿Verdad? Entonces. Normalmente. Está asociado. ¿Por qué? El paciente con bronquitis. Está asociado a patología cardiovascular. A una insuficiencia cardíaca. A un mal estilo de vida. Normalmente. El paciente con bronquitis crónica. Y el enfisema. Normalmente no. Normalmente no está asociado a una obesidad. Lo opuesto. Es una persona que normalmente. Normalmente tiene una vida. No. Actividad física. Pero no es sedentario. Propiamente dicho. Pero el paciente con bronquitis crónica. Es esa persona bien sedentaria. ¿Verdad? Y que fuma mucho. No sé si tienen algún conocido amigo. Que es obeso. Y fuma. 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 ¿Verdad? Esa persona. Tiende a desarrollar bronquitis crónica. A diferencia de esa persona. Que es delgada. Hace actividad física. Pero no tanto. Pero es delgado. No tiene una constitución física. Aumentada. ¿Verdad? Entonces por eso. Depende mucho. ¿Qué es tinte? Tinte es color. Color azulado. Por la cianosis. ¿Verdad? Por eso aquí azul. O. La realidad parece más bien un. No tan azul. ¿Verdad? Pero cianosis. ¿Verdad? Por la cianosis. Y aquí un rosado. Tinte es color. Viene de color nada más. Tinte azul. Azul agotagado. Nuestra bronquitis. Y enfisema. Soplador rosado. Que es el enfisema. ¿Verdad? Por la hiper. Ahí. Un ratito. Escribí sobre. Hablé ya de bronquitis. ¿Verdad? Aquí. Por la. Como hay una hipoxemia. Por el intercambio gaseoso. El organismo trata de. Compensar. ¿Cómo? Le dice a la médula ósea. Producir un poco más de glóbulo rojo. Eso va a generar lo que se denomina. Polisitemia. Poliglobulia. La polisitemia. ¿Qué es la polisitemia? Lo opuesto. A la anemia. ¿Verdad? ¿Qué es la anemia? Descenso de. Hemoglobina y demás. Y demás. Aquí. La polisitemia es lo opuesto. Aumento. ¿Verdad? Trata de compensar por el déficit de oxigenación o de intercambio gaseoso. Porque aquí el problema en el emfisema. Intercambio gaseoso. ¿Y por qué es bien delgado normalmente? Consume mucha energía. Claro. Depende también mucho del estilo de vida de la persona. ¿Verdad? Si va a generar bronquitis crónica o emfisema. ¿Verdad? ¿Y por qué el paciente es cianótico? ¿Verdad? O la hipercambia para ustedes. ¿Hipercambia? No sé si es lo mismo en portugués. ¿Qué es hipercambia? No sé si hiciste lo también en portugués. ¿Es lo mismo? Aumento de la frecuencia. ¿Pero por qué aumenta la frecuencia? ¿Cuál es el que ocurre en la hipercambia? ¿De dónde viene? Ahí está. Porque aumenta la presión relacionada al dióxido de carbono. ¿Y por qué? ¿Sentido común? ¿Sentido común? Atrapamiento a nivel del bronquio. ¿Verdad? Intercambio gaseoso. Porque dice intercambio. ¿Qué es lo que cambia? Ahí ya van a entender. Ahí ya van a comprender. Porque dice intercambio. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que intercambia? Oxígeno por dióxido de carbono. Entonces. ¿Qué pasa? Cambia. Entonces. Queda atrapado. ¿Verdad? El dióxido. Entonces. Por eso. El paciente desarrolla una hipercambia. Generando una cianosis. Y aquí no hay cianosis. Claro. ¿Por qué? Porque no ocurre el intercambio gaseoso. ¿Verdad? No ocurre. Llega y ni ocurre el intercambio gaseoso. Entonces. Disminuye el oxígeno. Y por eso trata de compensar. Por eso creo que me gusta bastante este esquema. ¿Verdad? Que ven aquí. Normalmente. Yo quito esquemas de esta página. Que está aquí. Como dice el lápiz. La pizarra del doctor Parra. Tienen esquemas muy interesantes. A mí por lo menos me gusta mucho. Porque es muy didáctico. Principalmente. Para explicar más todavía con esta. Con esta. Con este modo virtual. ¿Verdad? La pizarra del doctor Parra. ¿Verdad? Es muy interesante. Bastante inclusive. Ayuda bastante a comprender. ¿Verdad? La vieja. Exactamente. Más todavía para este esquema. De enseñanza virtual. ¿Verdad? Más todavía para la enseñanza virtual. Ayuda bastante. Bueno. Y a mí particularmente esquema. Es como más me gusta trabajar. ¿Verdad? Bueno. Terminando entonces. Diferencia entre benfisema y bronquitis. ¿Verdad? Paciente delgado. El otro obeso. El tórax entonel. ¿Qué es el tórax entonel? El nombre médico científico. Al abombamiento de tórax. Que recibe. Como usted le llama. Tórax. Perdón. Peito de pomba. Si no me equivoco. O tórax. Enfisematoso. Tiene varios nombres. También le gusta complicar. ¿Verdad? Pero es. Van a ver que. Después. En semiotorácico. Van a ver que hay diferente tipo de tórax. Hay. Está el pectus excavatum. Que es el. El. De la región del. Del central. El tórax. Está hundido. Está el pectus carinatum. Donde forma. Una forma de L. Está el enfisema. Todos. Hay diferentes tipos de tórax. Eso van a ver después. Pero el que presenta el tórax. Con atrapamiento de aire. Por la hiperinsuflación. La tórax entonel. Se llama. Las dos. Los dos presentan tos. Uno con escasa espectoración. El otro. Mucha espectoración. Los músculos accesorios. La posición. ¿Verdad? Trípode sentado. Como aquí otra imagen. ¿Verdad? Cascético. Abotagado. Sobrepeso. Oveso. ¿Verdad? Aquí. La posición que adopta. Esta es la posición de trípode. Lleva el tronco hacia adelante. Soplador. Labios fruncidos. ¿Verdad? Como si fuentes que está sobiando. Como mencionaba. ¿Verdad? Está silbando. Entonces. Soplador rosado. Aquí. Como pueden ver. Medio azulado. Cianosis. Azul. Abotagado. Entonces. La diferencia. En el examen físico. Entre. Un paciente con bronquitis crónica. Y. Enfisema. ¿Verdad? Soplador rosado. Azulabotagado. Azulabotagado. ¿Verdad? La posición. Los dos pueden presentar sibilancias. ¿Verdad? Simplemente haciendo una comparación. ¿Verdad? Bueno. Ya terminando. Porque nos queda muy poco tiempo. Anteriormente. Anteriormente. Cuando. Ya. Ya lo digo. Cuando. Digo. Anteriormente. Significa que hay algo nuevo. ¿Verdad? Por lógica. ¿Verdad? Por deducción. Anteriormente. El EPOC se clasificaba. Solamente en base a la aspirometría. Leve. Moderado. Y grave. Y. Y. Muy grave. ¿Verdad? Que ya sería la insuficiencia respiratoria. ¿Verdad? Hoy día. Ya no se utiliza solamente. La aspirometría. Sino que también se utiliza. Lo que se. Y esto por ejemplo. Van a ver que en el libro. Si buscan el libro. No hay. Esto lo define. El GOL. Al inicio. Había dicho que hay una entidad. Que se encarga de clasificar. Manejo. Tratamiento. Que es. El GOL. El GOL. Sale y dice que no. No es muy útil. Solamente la aspirometría. Vamos a utilizar otros parámetros. Y le llama índice. O pronóstico. De BODE. ¿Verdad? ¿Y qué significa? Viene de cuatro parámetros. ¿Verdad? Cuatro parámetros. ¿Qué se evalúa? El IMC. ¿Y hay diferencia de IMC entre bronquitis y enfisema? ¿Verdad? Como pudimos ver. Hay una diferencia. Entonces se utiliza IMC. Se utiliza el FED1. ¿Qué significaba FED1? Si se recuerdan del día martes que vimos. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? ¿De dónde viene la sigla? FED1. Volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Bueno. Y si se recuerdan. En la aspirometría dijimos que tres cosas tenemos que. Ah. Me olvidé. Me pasó la aspirometría. Yo tenía que mostrar la aspirometría. Me olvidé. El resultado. Me fui encima. Y también la casa. Para el martes. Voy a anotar aquí. Porque así no. Mi ratito. Espirometría. Voy a ponerlo bien grande. Bien. Ahora me acuerdo. ¿Qué debíamos de evaluar? Tres parámetros en la aspirometría. El FED1. El FED1. Y la relación. ¿Verdad? Sí recibí, Lucas. Recibí. Me pasó Elisandro. ¿Verdad? Y me olvidé nada más. Me olvidé. Mira. Ahora me acordé. Es que también anoche estuve trabajando. Pero por las. Por las planillas de ustedes. Bueno. Las. Ah. Y que había mencionado. ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿En qué fase? De la respiración. Se encuentra el problema. De las enfermedades. Ostrutiva. Como ya habíamos mencionado. ¿Verdad? La fase. O la salida. ¿Verdad? Que sería la expiratoria. ¿Verdad? Entonces. Entonces. ¿Cuál de los tres parámetros se encarga principalmente de evaluar la fase expiratoria? El FED1. Volumen. Expiratorio. En realidad el vuelo es expiratorio. ¿Verdad? Forzado. ¿Verdad? Expiratorio. ¿Verdad? Es ir durante la fase. O cuando el paciente trata de quitar el aire. Ojo. A mí no me interesa mucho el puntaje. ¿Verdad? Por sentido común. Cuanto mayor el puntaje. Peor el paciente. ¿Qué tienen que entender más bien? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué son los parámetros? ¿Qué evaluamos? ¿Verdad? Disnia. ¿Verdad? ¿Cómo presenta la disnia? ¿Cuánto? ¿Qué tan grave es la disnia? ¿Y el ejercicio? ¿Qué tanto puede tolerar de actividad física? ¿Cuántos metros puede caminar? A ellos se le da un puntaje del 0 al 13. Cuanto mayor puntaje, más grave el paciente. Y ahí, por ejemplo, de 0 a 2, leve. 3 a 4, moderado. 5 a 6, grave. Y el máximo es 10, que sería el muy grave o terminal. ¿Y por qué? Hoy día se utiliza. ¿No cambió? Ojo. En comparación con el anterior, sigue siendo lo mismo. Leve, moderado, grave, muy grave. ¿Qué es lo que cambió? El parámetro. Antes solamente se utilizaba el FED1. Hoy día se utiliza el FED1 y tres datos más. BODE, IMC, FED1. La B viene en inglés. La B, si no me equivoco, es el cuerpo. Ahora, si vamos a traducir en inglés. Me acuerdo cómo se traducía cuerpo. La O viene de oxigenación. La D viene de disnia. Y la E de ejercicio. Por eso el término o la sigla BODE. Leve, moderado, grave. Y la mortalidad, como pueden ver, cuanto más punto tenga el paciente, mayor mortalidad. Y esto, esto, es en esta dirección. El paciente que tiene POC, una bronquitis crónica, es irreversible. O enfisema. Si hay destrucción del alveolo, de la pared alveolar, no es que se va a volver a reformar el alveolo. Ya se perdió. Ya se perdió. Lo mismo con ese paciente con bronquitis crónica, donde se generó la fibrosis. Funcionalmente, ya no sirve. Pero entonces, ¿cuál va a ser la dirección que tenga el paciente? Va a ser de leve e ir empeorando. E ir empeorando de manera lenta. También va a depender de varios factores. Pero esta va a ser la dirección que tenga el paciente. Nunca un paciente con EPO. Ah, hoy tiene grave. Tranquilo, vamos a hacer un manejo. En seis meses vas a pasar a moderada. Y después, en un año, a leve. No. Esto es una enfermedad progresiva, irreversible. En esta dirección. Bueno, terminando. El diagnóstico. Historia clínica. El diagnóstico es a través de la historia clínica. ¿Y para qué sirven los métodos complementarios? O sirve para descartar enfermedades, como una radiografía de tórax. Es para descartar otras enfermedades. O la espirometría. La espirometría no te va a decir, tenés EPOC. Te va a decir, mira, este paciente tiene un patrón obstructivo. Y el FED1 se utiliza para ver o evaluar la severidad. Bueno, no te va a decir, tenés EPOC. Historia clínica. Interrogatorio. La edad. ¿Cuántos años hace que fuma? El examen físico. Enfisema. Torajentonel. Delgado. Soplador rosado. Sibilancias. En la bronquitis crónica. Tos con mucha espectoración. Azul agotagado. Seanosis. Examen físico. Historia clínica. Así se diagnostica EPOC. Ojo, no estoy diciendo que no vamos a pedir métodos complementarios. Vamos a pedir que nos va a ayudar a descartar otras enfermedades. O nos va a ayudar para clasificar. Nada más para eso. Hemograma. Y podés pedir un hemograma. ¿Y qué te va a salir? EPOC es una comodibilidad. Si el paciente, si no funcionan los cilios, está predispuesto a infecciones. A que ingrese gérmenes. Puede tener una infección, una neumonía, por ejemplo. Pero el hemograma no te va a decir, ah, te tiene un EPOC. No. Vas a evaluar de repente cuadros o a descartar otras patologías. Por eso, por ejemplo, aquí no hablo de hemograma. No hablo de glicemia. No estoy diciendo que nos vamos a pedir. Vamos a pedir. Porque como dijimos, ¿cuál va a ser la evolución de este paciente? En esta dirección. Y tenemos que evaluar todo el paciente. En todo el contexto del paciente. Ver si es diabético. Y si es diabético, Dios mío. Ya es otra comodibilidad. Porque ya está luego el EPOC. Perdón, la EPOC. Porque es la enfermedad. Está la edad. Que no es un paciente joven. No es un paciente de 20 años. Y si tiene otra vez diabetes. O otra patología. Empeora mucho más. Como comorbilidad principalmente. Entonces, vamos a pedir todos los demás estudios. Pero el diagnóstico clínico. Métodos de imágenes. Como radiografía de tórax. Para descartar otras enfermedades. Porque tos y disnia. ¿Cuántas enfermedades generan tos y disnia? Toda enfermedad respiratoria. Inclusive insuficiencia cardíaca. Puede generar tos y disnia. Claro que va a tener otros síntomas. Pero estoy diciendo que la insuficiencia cardíaca. Si se recuerda. Criterio. Menor. Tos. Y la disnia. Ver si la disnia es de origen cardíaco. O de origen respiratorio. ¿Verdad? Evaluar. Bueno. Terminó. ¿Verdad? Así como ahora también ya terminó. Bueno. Es un referente a lo que viene a ser. Epoca. ¿Verdad? Eh. Es un referente a lo que viene a ser. Es un referente a lo que viene a ser. Es un referente a lo que viene a ser. Es un referente a lo que viene a ser. Es un referente a lo que viene a ser. Es un referente a lo que viene a ser. Es un referente a lo que viene a ser. Es un referente a lo que viene a ser. Es un referente a lo que viene a ser. Es un referente a lo que viene a ser. Es un referente a lo que viene a ser. Es un referente a lo que viene a ser. Gracias. Gracias.